Un milagro ha sucedido para varios fieles creyentes, de la Virgen de la Dolorosa en plena Semana Santa en Venezuela, pues aseguran que una imagen ha derramado lágrima, situación que ha causado conmoción, y ahora el hecho se ha regado por las redes sociales. Este fenómeno ha causado impacto en la población de esa zona, donde son muy devotos a esta imagen, y ahora con el llanto de la estatuilla, los habitantes han asegurado que esto se trata de un mensaje de paz, para que la gente se una en una manifestación en plenos días santos, sin embargo, otros consideran que se trata del dolor de la Virgen, por la situación económica y política que atraviesa Venezuela, y la iglesia de ese país no ha emitido ninguna opinión sobre el supuesto milagro, que los feligreses catalogan como un mensaje de ayuda por la situación que atraviesan. Un cheque mensual llenará los bolsillos de miles en Estados Unidos, gracias a una nueva propuesta del Estado de California, miles de estadounidenses elegibles recibirían un cheque de 500 dólares mensuales. La iniciativa conocida como el Programa de Indesos Garantizados de Éxito, Oportunidad y Resiliencia Académica de California, tiene como objetivo enviar una ayuda mensual a más de 15.000 estudiantes de último año de secundaria del Estado que tienen necesidades económicas. De ser aprobada la propuesta, entraría en vigor el próximo año, y a partir de ese momento comenzarían a enviarse los pagos mensuales. A pesar de que al principio la finalidad de la iniciativa era proporcionar ayuda económica a un grupo de estudiantes estatales en Fresno, ahora se amplió y se aplicará a los estudiantes del último año de secundaria en todo el Estado de California, clasificados como personas sin hogar. El cheque de 500 dólares mensuales se enviará a los estudiantes necesitados desde abril hasta agosto de cada año. Además, el dinero del programa no se contaría como un ingreso personal, con lo cual los elegibles podrían solicitar otro tipo de ayuda estatal. Ante el temblor que se registró en Tijuana, México, y que se sintió en algunas áreas de Estados Unidos, el mar de la playa se alejó varios metros y los habitantes temen por un tsunami. Todo quedó grabado en un video y rápidamente fue compartido a través de las redes sociales. En él se puede apreciar gente acampando en la zona. El sismo que se registró en Baja California fue de magnitud 4.7 durante la noche del 14 de abril, lo que provocó temor entre la población, pero aún más cuando se comenzó a distribuir el material por las redes sociales, ya que fueron, a decir de la persona que lo grabó, más de 40 metros que del mar se alejó de la playa. Hasta hoy en la mañana no se reportaban víctimas mortales ni daños de consideración. Sin embargo, el susto nadie se lo quitó a los pobladores tanto de México como de Estados Unidos. En menos de 12 horas, dos movimientos telúricos se sintieron en el estado que constantemente es atormentado por terremotos. Reportes indican que este viernes santo, un segundo sismo en California de 4.0 grados en la escala de Richard, sacudió la costa a menos de 12 horas de otro terremoto, que se sintió la noche el jueves de magnitud 4.6 en la zona de San Diego. El segundo movimiento telúrico fue reportado a las 9 de la mañana con 48 minutos, aproximadamente a 18 millas del sur de Avalon. Los científicos que siguen de cerca los movimientos en las placas tectónicas de la playa de San Andrés estiman que el terremoto más grave que ocurrirá en el país norteamericano tendrá una magnitud superior a los 8 en la escala de magnitud de momento, que ocasionará graves daños y pondría en riesgo la vida de miles de personas en todo el territorio de México y Estados Unidos.